Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Bueno, recuerda que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en mates, física y química. Bueno, este vídeo se lo quiero dedicar a mi sobrina Carlota, que dentro de un mes o así cumplirá 7 años y ya es una máquina, una máquina total de las temáticas. Pronto superarás a tu tío Carlota. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio y bueno, recordarte Carlota, la próxima vez que vengas a verme es de paso traerme unas rosquillas, esas rosquillas tan ricas que haces. Pues venga, vamos a hacer el problema. Dice lo siguiente, Carlota necesita 300 gramos de la harina para hacer 12 rosquillas. Si quiere hacer 18 rosquillas, ¿cuántos gramos de harina necesitará? Bueno, entonces, como siempre, colocamos la regla de 3 coincidiendo siempre, siempre, siempre las columnas. Bueno, entonces tendríamos 300 gramos para hacer 12 rosquillas. Vale, y luego tenemos 18 rosquillas, ¿dónde las colocamos? Pues en la columna de las rosquillas. 18 rosquillas, ¿sí? Vale, ¿y cuántos gramos necesitaremos? Pues es lo que nos pide el problema, entonces serían X gramos. Lo primero, ya lo hemos colocado bien. Hemos colocado las columnas correspondientes, gramos con gramos y rosquillas con rosquillas. Y ahora nos tenemos que preguntar cómo es esta regla de 3, si es directa o es inversa. Entonces, ¿cuántos más gramos de harina, más rosquillas haremos? Luego es... Venga, muy bien en casa. La regla de 3 es directa, más y más directa y menos y menos también sería directa. Bueno, entonces vamos a por ello. Entonces lo vamos a resolver con nuestro truco. ¿Vale? ¿Os acordáis cómo era el truco para resolver reglas de 3 directas? Bien, muy sencillo. Poníamos X igual. Metemos la fracción. Arriba, siempre, siempre, siempre lo que acompaña a la X. ¿Vale? Y luego, como es directa, giramos. Cuando es directa, se gira. ¿Eso qué significa? Que pongo el 18 arriba. ¿Lo veis? Eso significa que giramos. Y el 12 abajo. Bueno, y ahora operamos ahí. Nos damos cuenta, por ejemplo, para no tener que usar la calculadora, que 18 es 6 por 3. ¿Lo veis? ¿No? Y 12 es, por ejemplo, 6 por 2. ¿Vale? Y este 6, con este 6 se nos va. Y luego sería 3 por 3, 900. ¿Sí? Partido entre 2, igual a 450 gramos. ¿Vale? Yo intento no usar la calculadora. ¿Eh? Y os aconsejo que simplifiquéis. Cuando no os dejan usar la calculadora, siempre vamos a simplificar. Pues bueno, me ha salido bien. Así que me pongo muy bien, muy grande. Y bueno, recordaros, o recordarte más bien, Carlota, esas rosquillas, ¿eh? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, nos vemos.